No se pierdan me la paso Recordando lo que fui desolvidado Y no me he dado cuenta que estoy sin mi te amo Prefiero imaginar que es otro contrario Dime si hoy me pierdo la vida pensando en tu amor Dime si hoy Dime si hoy y te veo Si voy y te veo En la luna estoy Bajaré pa' buscarte No se pierdan me la paso mal Recordando lo que fui desolvidado Y no me he dado cuenta que estoy sin mi te amo Prefiero imaginar que es otro contrario Dime si hoy me pierdo la vida pensando en tu amor Dime si hoy Dime si hoy y te veo Si voy y te veo En la luna estoy Bajaré pa' buscarte No se pierdan me la paso mal